Ey, es que sale hasta cabrón, DJ Tavo, mándale me echa turro Echa fina pero puti, mueve el booty booty, ah Como Chucky, asesina y se escapa con la groupie Se está sola, me la como como frutti Mami, déjalo a tu marido aún inútil Y apágame la luz Dame unos giros en el oeste El humo que te envuelve y un par de champú Te busco en la BC pa' que te suelte Vos quieres con este, mustrame el tattoo Se fue pa' la clandest, quiere que le mande Está sola y el marido es un gato vigilante Ya se le fue la hora, es una abusadora Una guacha de barrio que le gustan las pistolas Esa perrea sola, cuando lo escucho Al tabo con el sala se me pone voladora Me pide que vaya ahora Pero ya todos sabemos que Se transforma cuando entra pa' la pista Es una abusadora, una guacha de barrio que le gustan las pistolas Esa perrea sola, cuando lo escucho al tabo con el sala se me pone voladora Me pide que vaya ahora Me pide que vaya ahora Pero ya todos sabemos que Ella es una gata de barrio que le gustan las pistolas Ella es una gata bandolera DJ Tao, suena Es que esa la está cabrón Vos lo sabes o no Tu re obsesión Mándale mecha a tu rock Apágame la luz Apágame la luz